Los sondeos electorales vuelven a centrar el debate en la región. Esta vez la encuesta de la discordia ha sido la que publica hoy un periódico de tirada regional y que vuelve a otorgar la mayoría absoluta al PP de Castilla-La Mancha de celebrarse elecciones hoy mismo. Un estudio al que el PSOE no da credibilidad y piensa que detrás de este está el interés del PP de crear un clima favorable entre la opinión pública a la reforma del sistema electoral y por tanto del Estatuto de Autonomía. La fabricación de un clima favorable a ese pucherazo electoral que quiere fabricar la señora Cospedal porque con esa reducción del número de diputados ella sabe que se elimina en la práctica la posibilidad de que haya representación parlamentaria de las formaciones minoritarias. Conclusiones en las que sacan los socialistas que en la sede del PP se toman como la demostración de que el PSOE ya se ve como perdedor de las próximas elecciones y busca posibles alianzas con otros grupos políticos minoritarios como Izquierda Unida. Un partido socialista compaje, derrotado, desanimado, desarmado desde el punto de vista, digamos, político porque está mirando ya la alianza y eso con Izquierda Unida, él da por perdida las elecciones. Tirado que sea felicitado por los resultados que hice demuestran que la gestión de María Dolores Cospedal es entendida y aprobada por la mayoría de los castellanomanchegos a la vez que asegura que son un acicate para continuar trabajando en la reducción del desempleo. Una circunstancia que afirma convencido se producirá junto con la bajada de impuestos y la recuperación económica antes de que finalice la actual legislatura.